¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los corazones de Jesús y María. Nos encontramos aquí con una enorme sorpresa. Tenemos la visita del padre Héctor Ramírez de Mater Fátima, quien nos ha venido a recordar y a invitar al cuarto Rosario Mundial este próximo 13 de mayo desde Nicaragua. Sí, vamos a hacer la oración entonces para pedir luz al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como lo era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, Padre. Padre, qué alegría volverlo a ver. Gracias, John. Muchas gracias por esta invitación y gracias a Lazos de Amor Mariano. Bueno, sí, sí, es una alegría, Padre. Bueno, cuéntenos, Padre, ¿por qué en Nicaragua? Bueno, primero tengo que decir que es la Virgen la que va buscando sus caminos o sus sedes. Entonces, primero se van a reír dos cosas que creo que les va a hacer ver lo pobre que es uno y lo grande que es Dios. Para mí, esto de Mater Fátima eran solamente dos rosarios mundiales. Así lo tuve en un inicio, así lo entendí al inicio. Y era con ocasión de esos dos centenarios, de la partida del cielo de San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto. Y para mí, pues, eran hacerlos en Fátima, dos rosarios, dos convocatorios mundiales. Y bueno, o sea, qué bueno, una ocasión bien aprovechada, ¿no? Y bueno, a raíz de ese caminar, pues ya fuimos descubriendo que se ha convertido de una convocatoria a un apostolado, ¿no? Entonces, la Virgen ha ido buscando sus países. Fátima fue el primero y todo el mundo miró el primer rosario hacia Fátima. Lógicamente, ahí nacía Mater Fátima. Después, nos vamos a México, a la quinta aparición, en un santuario no muy conocido internacionalmente. Pero, pues, ahí la Virgen se apareció al tío Bernardino, que es el tío de San Juan Diego que lo curó. Y allí le demostró, porque le decía, no te preocupes, Juan Diego, tú llévale la prueba al obispo, dice, y tu tío no morirá, ¿no? Porque estaba falleciendo. Y entonces, San Juan Diego le sacó la vuelta a la Virgen porque quería llevar un médico, no, un sacerdote, perdón, para los últimos auxilios espirituales para su tío. Y la Virgen le sale al encuentro y le dice, no te preocupes, que el tío no morirá. Y en ese momento se aparece al tío y cura. Bueno, pues, ahí fue también un lugar bellísimo donde, pues, salió una gracia de ese país, México. El tercero, pues, fue en el Santuario de la Patrona de Colombia, Santuario Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Pues, el nombre, la advocación, Fátima tiene esa advocación. Todo el mundo le dice la Virgen de Fátima, pero la Virgen, cuando dio su nombre, dice, yo soy Nuestra Señora del Rosario. Entonces, Chiquinquirá y el nombre de Fátima, pues, es el mismo. Y así, y entonces, ahora Nicaragua es muy interesante. Primero, porque es un país que ya lleva décadas pasando dificultades. Y eso es, la verdad que les puedo decir que es el rosario que más está costando. Todos llevan mucho trabajo, entrega, sacrificio, pero espiritualmente, les puedo decir que este rosario está siendo muy combatido. Y uno lo entiende porque es un país, ustedes conocen, pues, la historia de este país, un país muy necesitado de oración y de liberación, porque está muy subyugado. Y entonces, resulta que yo lo había escuchado, algún mensajito, etcétera. No soy experto, pero bueno, ya he leído un poco más. Hay una aparición en 1980 en la ciudad de Cuapa, en Nicaragua, cerca de Managua. Y esa aparición tiene muchas cosas en común con el mensaje de Fátima. Y entonces, después yo decía, mira, yo esto de la aparición me voy enterando después, o sea, de que ya estaba aceptado Nicaragua como la futura sede. Entonces, ya es cuando uno comprende y dice, mira, la Virgen va donde ella quiere. Ella escogió Nicaragua y ahí vamos para allá. Por ejemplo, el próximo año tuvimos un intento y yo decía, bueno, pues, si Dios quiere que vayamos hasta allá. En el Rosario de Colombia está un obispo maronita del Líbano y me decía, oye, ¿tú te podrías ir con este Rosario al Líbano? Y dije, pues, si la Virgen quiere, nos vamos al Líbano. Pero no, parece ser que por ahora no se va al Líbano. Que yo sepa, ¿no? Si más adelante ella quiere ir. Pero para que vean que la Virgen nos sorprende de una forma que uno dice, no entiendo, no entiendo. No, simplemente, pues, me pongo en tus manos y lo que tú quieras. Muy bien, padre. Recientemente el Papa Francisco, pues, consagró a Rusia y Ucrania. Y, pues, sabemos que también San Juan Pablo II lo hizo. Y, bueno, ¿por qué es importante este tipo de encuentros, estos rosarios, en estos momentos actuales, en estos momentos de la historia de la humanidad, padre? Pues, mira, empiezo con unas palabras del Papa Benedicto XVI. En el año 2010, él visitó Fátima. Y no son textuales, pero más o menos dijo así. Dice, si alguien piensa que el mensaje de Fátima ya está como completado y, por lo tanto, ya es cosa del pasado, dice, está equivocado. El mensaje de Fátima es muy actual. Y tú lo acabas de decir, acabamos de presenciar una consagración con el Santo Padre, muchos obispos, no sé si toda la iglesia, pero al menos tuvimos conocimiento público de muchos obispos, conferencias episcopales que se unían a esta consagración. Entonces, y ya se han hecho varias a lo largo de la historia, por lo tanto, quiere decir que es muy necesario, muy actual. No está clausurado todavía el mensaje de Fátima, o sea, como diciendo, sí, como ya se completó, pues ya déjalo estar ahí, ¿no? Al contrario, efectivamente la Virgen nos había advertido de Rusia como un país que iba a extender sus errores en todo el mundo, ¿no? Porque la gente se queda solamente, los rusos son malos porque hacen guerras, ¿no? Yo creo que eso es lo menos que hemos sufrido, ¿no? Es el error del ateísmo, del aborto, de la ideología de género, etcétera, etcétera. Todo eso está haciendo un daño tremendo. Ahora, y también un sacerdote ha hecho una meditación parecida, yo la he hecho en varias homilías. Estamos preocupados por las muertes de Ucrania-Rusia, ¿no? En la guerra. Y sí, podrán ser 20.000, no sé cuántas, exactamente a cuántos hayamos llegado. Pero cuando uno se pregunta, y no nos conmueve a la humanidad el genocidio de los más de 70 millones, eso está registrado, esto es registrado, más de 70 millones de abortos al año. O sea, 20.000 personas realmente conmueven el corazón porque seguramente es una injusticia grandísima, pero 70 millones no te parece un verdadero genocidio. Y lo hacemos aplaudiendo y aceptando, ¿no? Entonces, es muy actual el mensaje de Fátima, muy actual y necesario. Por eso, pues, decías, ¿por qué es importante? Porque la Virgen nos pidió al mundo que viviéramos el mensaje. Ustedes lo conocen bien, lo predican, lo analizan, lo rezan, lo meditan, porque ustedes son grandes promotores del Santo Rosario, de la consagración a Jesús por María, etc. Pues todos son elementos contenidos en el mensaje de Fátima. Y ahora este Cuarto Rosario Mundial tiene esos dos elementos muy bellos. Vamos a rezar el Santo Rosario, el mundo unido en oración, en torno a María rezando el Santo Rosario. Y antes, porque bueno, tiene dos momentos, ahora hablamos del programa, pero antes de recibir la bendición eucarística, nos vamos a consagrar el mayor número de personas que quiera a Jesús por María, que verdaderamente nos pongamos en manos del Inmaculado Corazón de María para que nos asegure nuestro encuentro con Cristo. Entonces, uno dice, no solo es necesario, lo es, pero es que es urgente. Porque, pues miren, yo no sé ustedes, pero a mí no me parece baladí. Yo no sé con qué intención lo hacen, pero pues uno ve las noticias. Yo llevaba tiempo de no ver noticias y empecé a ver noticias un poco más a raíz de este conflicto Ucrania-Rusia. Y bueno, pues ya lleva tres, si no me equivoco, tres amenazas de guerra mundial. Los rusos no son habladores. Los rusos no son habladores. Si lo están diciendo, no es, oye, yo les mando una amenazita para que se tranquilicen, ¿no? Sino, les estoy exponiendo mis convicciones. Si ustedes siguen por este camino, se están metiendo a esto. Al menos así lo comprendo, no me parece que el pueblo ruso hable por hablar. Yo podría pensar en otros países que son más, hablan más de boca que de realidad. Pero en el caso de Rusia, pues me parece que es muy cumplidor de sus amenazas, ¿no? Entonces, tres veces me ha parecido a mí que ya han hablado de una posible tercera guerra mundial. Yo no sé si la gente está entendiendo la profundidad de una amenaza de este estilo, ¿no? Entonces, porque yo he escuchado hace años unas amenazas de Kim Jong-un, ¿no? Cuando estaba con Trump insultándose. Después llegaron a hacerse, hasta tuvieron ese encuentro famoso. Pero antes sí hubo una tensión entre esos dos países, ¿no? Bien, pero por ejemplo, él habla mucho, pero al final no ha concretado nada. Pero yo digo, Rusia, no creo que esté hablando por hablar, ¿no? No quiere, él no manda, como llaman, globos onda. Entonces, bueno, perdón que me alarguen la respuesta. Termino diciendo, es muy importante. Y aquí tenemos otra ocasión. Acaba de pasar una muy bella con la consagración. Aquí hay otra ocasión en el Cuarto Rosario Mundial para unirnos en oración y suplicar por la paz y la conversión de los pobres pecadores. Sí, padre, muy bien. Sí, es así. También, pues, han habido situaciones como profecías que han habido en la iglesia de una santa, no recuerdo, Santa Bernardo. No recuerdo en este momento que hablaban así de una guerra bastante fuerte y, pues, nosotros no, como que no vislumbramos. Ahora, usted mismo lo ha dicho, usted se ha puesto a observar noticias, pues, porque arrancó esta guerra, pues, que es como bastante fuerte por las posibles amenazas e implicaciones que tengan. Pero es que, si uno mira, por ejemplo, información de la ONU, hay como cerca de, en el mundo, como cerca de cien guerras. O sea, es que, no es que vayamos a empezar una guerra mundial, es que el mundo ya está en guerra. Ya está en guerra. Pero entonces nosotros, o sea, como el consejo práctico, John Bonilla, Pedrito Pérez, sí, cada uno, ya el Papa consagró al mundo, consagró a Ucrania, consagró a Rusia. Así que, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El consejo práctico, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir el mensaje de Fátima? ¿Y cómo ser proactivo en que, bueno, espiritualmente yo estoy haciendo algo? ¿Qué nos aconseja, padre? Así es, mira, denunciar ayuda, y hay que hacerlo, pero no es lo más importante de una situación. Hay que denunciar lo que tú has dicho. Efectivamente, son más de diez conflictos, más de cien, perdón, conflictos en este momento en el mundo activos. Por ejemplo, yo conozco un sacerdote en Burkina Faso, que nos ayuda con Mater Fátima. ¿Perdón? ¿En dónde? Burkina Faso, en África, y él está en golpe de estado en su país, y no salen las noticias. En Burkina Faso se ve que no interesa al mundo, y no salen. Me contaba el otro día, me enseñó las fotos, bueno, es una casa pequeñita, pero le llamaban seminario, y había seminaristas ahí, y entraron, no sé si eran los militares o quiénes eran, tendré que entender un poquito más la situación para decir quién fue, pero entraron y quisieron matar a los seminaristas. Gracias a Dios se lograron esconder, y no mataron a ninguno, ¿no? Pero no iban a visitarlos, no iban a preguntar qué estaban haciendo, sino que iban a matarlos, a acabar con ellos. Entonces, por poner un ejemplo que conozco, seguramente si investigáramos más, pues podíamos ver atrocidades en esos más de 100 conflictos activos. Entonces, tener miedo, bloquearse, no sé, desorientarse, no sirve. Lamentarse tampoco sirve, sino, tú lo has dicho, ese poner las manos a la obra. Y esto sobrepasa mis posibilidades. O sea, ¿yo qué puedo hacer en Burkina Faso, por poner un ejemplo, o en Rusia o Ucrania? Nada, ¿yo qué tengo? ¿Qué poder tengo? ¿Qué influencia tengo? Pero, precisamente, con humildad, reconozco que Dios sí puede hacerlo todo. Porque la historia, humanamente hablando, no está escrita. Dios la conoce perfectamente, pero yo no la conozco, el hombre no la conoce. Entonces, nosotros somos constructores de esa historia. Entonces, la pregunta es, mira dónde estamos. Pero, ¿qué podemos hacer para que Dios, a través de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, vaya? O sea, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para que cambie esto? Y Fátima es un camino, es un mensaje, es un camino para cambiar la historia. Así le llamo yo. Es una convicción personal. Porque la práctica del rosario, la práctica de la reparación, la práctica de la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, la consagración, o sea, la adoración eucarística, el convertirnos, volver a Dios. Porque, tanto en Cuapa como en Fátima, vuelve a decir lo mismo. Hay varias coincidencias en las palabras de la Virgen, en esos dos mensajes. Y nos vuelve a decir también en Nicaragua que los males del hombre son causados por el pecado. Entonces, la solución la entendemos perfectamente. Si el hombre se convierte y vuelve a Dios, las cosas pueden cambiar. Y para eso está la Santísima Virgen, para invitarnos a que volvamos a Dios. Y entonces, bueno, Lazos de Amor Mariana está evangelizando en el mundo. Pues sabe que hay reticencias, que sabe que hay personas que no quieren saber de Dios, o que se han alejado de Dios, o que no conocen. Ya hay nuevas generaciones que a lo mejor ya no conocen a Dios. Nadie les ha hablado de él. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que este volver a Dios se haga una realidad. Y este Rosario Mundial, pues fíjate, cuántas gracias entre, dice la Escritura, si dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, dice Cristo. Imagínate, si somos, no sé, 20 millones, 100 millones. Los últimos dos Rosarios hemos pasado de 100 millones de personas. Este no lo sé, porque tampoco buscamos saberlo, ¿no? Solamente nos llegan un poco los medios de comunicación que nos dicen, mira, la cuota de pantalla fue, por ejemplo, en Colombia, que transmitió, perdón, la televisión pública colombiana. Solo ellos tuvieron una cuota de 20 millones de colombianos. Bueno, la mayoría era colombianos. Entonces, se pueden imaginar, solo una televisión logró aglutinar 20 millones de personas. Entonces, bueno, es transmitido por algún medio más, sobre todo católicos, y uno se queda impresionado. Entonces, pues, si somos más de dos, ojalá que seamos muchos millones, estamos suplicando a Jesús por María que nos ayude en nuestras necesidades, pues, sí hay solución. Yo, la verdad, antes me lamentaba mucho y denunciaba, etcétera, pero yo ya voy aprendiendo que no, hay que hacerlo, pero no es el único camino. Hay caminos más importantes, digamos, más sabios, porque la denuncia, pues, sí, alerta, ayuda a la persona a protegerse, pero hay caminos más importantes que son el sembrar, el transformar, el invitar a la conversión, el llevar a la gracia, el llevar a los sacramentos, lo que hacen ustedes muy bien, pues, preparar a esa gente para que renueve sus promesas bautismales con la consagración. Bueno, hay mucho por hacer, y es muy bello, todo eso es muy bello, y es apasionante, porque dices, el mundo está podrido, como decía, ayer fue Santa Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena, dice, el mundo está podrido, lo decía hace 700 años, ¿qué diría hoy? ¿Qué diría hoy la pobre santa y doctora de la iglesia? Más sin embargo, es apasionante porque nosotros tenemos un camino de solución, Cristo, a través de su Santísima Madre, en la iglesia católica. Sí, padre, qué belleza. Hablando de Catalina de Siena, yo, pues, por gracia de Dios, trabajo en Manhattan, y al frente de mi trabajo, bueno, en Diagonal, está una iglesia de Catalina de Siena, y, pues, allí, pues, no cerraron en la pandemia, y, bueno, esto fue espectacular, recibimos la comunión de rodillas, de rodillas, bueno, eso es algo espectacular, yo vivo feliz, pues, por esa gracia que Dios me ha permitido. Y lo que usted dice, que ella decía hace 700 años, que este mundo está podrido, ¿cómo estamos ahora? Entonces, tengo algunos amigos que son bastante ilustrados, pero cuando a ellos se les habla de la verdad, dicen, la verdad no existe, es relativa, es tu verdad, no mi verdad. ¿Qué nos dice usted, padre, respecto a estas verdades, acerca de las nuevas leyes, que quieren destruir el matrimonio, que quieren destruir la persona como hombre o mujer? ¿Qué nos puede decir esto a través del mensaje de Fátima, padre? Pues, mira, y un poquito lo que Mater Fátima también pretende hacer, o intenta hacer. Como decíamos, esto es un combate espiritual, y yo creo que el lazos de amor mariano lo tiene muy claro, porque son muy devotos de San Miguel Arcángel, y saben perfectamente que esto no es entre, como dice San Pablo en Efesios 6, no es entre carne y sangre, esto es contra tronos, potestades, que vagan por el mundo, ¿no? Entonces, nuestro combate es espiritual, primero, para rescatar a las almas de las guerras de Satanás, segundo, entonces, yo no puedo, lo que decías tú, las leyes y todo esto, son conclusiones de corazones pervertidos, de personas que no comprenden dónde está la verdad, dónde está la realidad, porque, pues, como una mamá, ¿no? Volviendo al aborto, que es algo, es uno de los crímenes que, y lo repito para que no nos habituemos, porque siguen insistiendo que esto casi debería, no casi, lo quieren poner como un derecho humano natural, ¿no? Y es una de las aberraciones más grandes. Entonces, si una persona tuviera sentido común o luz normal en su vida, ¿cómo se le ocurre matar a una persona? Indefensa, sin posibilidades de, bueno, sin ninguna culpa, por ejemplo, inocente también, y que esa persona es parte de mi familia, de mi sangre. O sea, eso es inconcebible en una persona que tenga, tú eres papá, entonces, o sea, oye, John, ¿por qué no tomas un cuchillo? Voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Toma un cuchillo y dale daño a tus hijas. Es que no se me pasa ni por la cabeza hacer algo así. ¿Por qué? Porque, pues, tú eres un hombre de Dios y la luz que Dios te permite tener es que, al contrario, tienes a tus hijas y las amas. Bueno, entonces, si entendemos esto primero, ahora entendemos lazos de amor mariano, materfátima, etcétera, porque ante todo están luchando contra Satanás, con las armas que Dios nos ha dado, primero, hace dos mil años, con la venida de Cristo, y después vienen, digamos, como concretadas, a lo largo de la historia, con las diversas apariciones que también están de nuestro Señor. Por ejemplo, acabamos de pasar hace poco la divina misericordia de Sor Faustina Kovasca. Pues ese es un arma increíble. O sea, para rescatar a los pecadores el amor, la misericordia, dentro del amor de Dios, que es muy amplio, pues la misericordia de Dios. O sea, le llama al pecador y dice, sí, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, puedes volver, puedes volver a empezar. Yo te perdono porque te amo con amor infinito. Claro, una persona que se siente abatida por su pecado y escucha estas palabras, dice, yo quiero a ese Dios porque yo sé que he hecho mal. Más sin embargo, el que me debería castigar me está diciendo que me ama y que me perdona. Entonces, ¿cómo no amar a ese Dios? ¿No? Y cómo no transformar mi vida porque me está dando una oportunidad y entonces somos rescatados de las garras del pecado del maligno, ¿no? Entonces, esa es una primera cosa. Y luego, Mater Fátima, pues vamos aprendiendo, lo comento porque ustedes han seguido, pues digamos, como el nacimiento y la evolución de Mater Fátima, al día de hoy tiene 26 apostolados que están empezando. No es que diga que ya están estructurados, están empezando, vamos organizándonos, viendo cómo podemos trabajar, etcétera, y varios de ellos tienen que ver un poco con la pregunta que hiciste. Evangelizar el mundo de la empresa, evangelizar el mundo militar y policial, evangelizar el mundo la cultura, porque hay intelectuales que no han llegado al conocimiento de Dios, evangelizar en los medios de comunicación, o sea, a ver si ya podemos ofrecer materia o material para que sea distribuido en, no sé, en una radio, un curso, lo que fuera, etcétera, ¿no? entonces sí queremos ayudar en la parte, o sea, empezamos con el combate espiritual, pero después hay que ir a lo cotidiano y la gente, tú lo decías, hay leyes que van en contra de, pues, de tantas cosas, ¿no? Inclusive dentro de la iglesia también hay dificultades, entonces nosotros queremos colaborar para reconducir, o sea, Dios va a reconducir, pero nosotros ponemos ese granito de arena que para que Dios reconduzca, no sé, las leyes en México, por ejemplo, pues se están aprobando apenas en los estados en los que serían las regiones, los departamentos, creo que le llaman en Colombia, pues en los departamentos están aprobándose leyes contra la vida, apenas, o sea, estamos en ese combate, algunos ya la han aprobado, pero todavía faltan algunos otros estados y bueno, estamos en esa pelea todos, la iglesia católica, todos los católicos, bueno, pues en la medida de lo que podamos ayudar para que no se aprueben o para empezar a cambiar esas leyes que ya fueron aprobadas, porque yo no sé lo que pasa, eso, la historia la conoce Dios, lo que sí sabemos nosotros es la pelea que tenemos que dar, eso sí nos corresponde a nosotros, luchar para que el mal, el maligno, aparentemente no triunfe en el mundo y eso depende mucho de los corazones de los hombres, hasta dónde están dispuestos a dejarse la piel por cambiar estas cosas, ¿no? Y no es fácil, no es fácil, no es fácil. Sí, padre. Bueno, aquí tengo como mil preguntas en la cabeza de lo que acaba de decir, pero Santa Faustina, ¿cierto? La devoción al sagrado corazón de Jesús, a la divina misericordia, cómo Dios a través de esta advocación dice que nos refugiemos en su corazón y creo que le habían dicho a un rey que se consagrara y no lo quiso hacer y por eso le tumbaron, pues, acabó su reinado, pero en la actualidad estamos viendo que es a través del no del sagrado corazón de Jesús sino del inmaculado corazón de María que Jesús quiere que lleguemos a su corazón. Entonces, esta consagración y aquí lo dice muy bien, pues, nuestro logo, ¿cierto? Tenemos el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María en nuestro pecho y el amor en el medio. Entonces, a ver, nosotros como soldados de la inmaculada y los que no lo son, ¿cuáles serían como esos pilares prácticos que nos diga, vea, pues, ya nos dijo, pero mencionarlo, ¿cierto? Como la oración, el ayuno, bueno, todo. ¿Cuáles son los pilares que tenemos que hacer para vivir realmente esa consagración, Padre? Pues mira, efectivamente, yo creo que ahora todas las espiritualidades, porque también Maté de Fátima tiene la espiritualidad de los dos corazones, es innegable, porque en el mensaje de Fátima, la Virgen lo sabe, yo cuento estas cosas porque muchos se quedan con solo un aspecto del mensaje de Fátima, ¿no? Ah, sí, la Virgen se apareció, muy bella, nos dijo, nos pidió, no sé cuánto. Es que yo conté el otro día que la Virgen pidió seis veces que se rezara el Rosario todos los días, pero aparece el Sagrado Corazón de Jesús mencionado cinco veces, o sea que es también una prioridad en el mensaje de Fátima. Entonces, toda la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús es muy importante retomarla y está unida con la Divina Misericordia. Me gustó mucho lo que dice un sacerdote, dice, mira, Padre, porque es así muy práctico, muy intelectual, pero también muy plástico, dice, mira, Padre, ¿qué es la Divina Misericordia? Es como si yo cogiera el Sagrado Corazón de Jesús y yo lo apretara, pues esa es una gota, ¿sí? Porque el Sagrado Corazón de Jesús igual es infinito, tiene perdón, paciencia, amor, regeneración, gracia, etcétera, pero se centra en esa misericordia que no tiene límites y que está buscando perdonar lo peor porque solo Dios puede rescatar a ese tipo de personas y era lo que decíamos, ese combate espiritual después se concreta en las almas, ¿no? Entonces, Padre, ¿cuáles son los elementos prácticos? Yo diría, la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús por antonomasia es Margarita María de la Coc, Santa, pero hay más revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús que es lo que nosotros queremos hacer un poquito, investigarlas, conocerlas, como extraer esa sabia, válida, buena de las espiritualidades del Sagrado Corazón de Jesús, también están las encíclicas de los papas sobre el Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, Auretis, Aquas, etcétera. Bueno, ahí está una devoción práctica, el Sagrado Corazón de Jesús, pero después viene el Inmaculado Corazón de María. Y bueno, están los mensajes de la Virgen a lo largo de la historia, pero yo creo que hace una síntesis, hay marianos, santos, hay muchos, pero San Luis María Grignón de Monfort me parece que bordó muy bello el tema de la devoción a la Virgen María, el Inmaculado Corazón. Entonces, fusionando esas dos espiritualidades y en nuestro caso bajo la columna vertebral del mensaje de Fátima, pues prácticamente estás abarcando el Evangelio porque tienes al Hijo del Hombre que es el Hijo de Dios también y nos vino a revelar al Padre, etcétera, etcétera, a fundar la iglesia, morir por nosotros, ahí lo tienes todo en el Sagrado Corazón de Jesús. Pero después a su lado lo quiere tener al Inmaculado Corazón de María y en el mensaje de Fátima queda muy claro que Dios está esperando a que nosotros colaboremos en el triunfo del Inmaculado Corazón de María porque esa es una promesa del mensaje de Fátima y yo creo que es muy necesaria y ustedes me parece que son Lazos de Amor Mariano un medio que Dios tiene, la Virgen Lucita en ustedes en esos 15.000 misioneros de Lazos ustedes son un ejército que están contribuyendo a ese triunfo del Inmaculado Corazón de María y ustedes dicen ya entendí o sea mi espiritualidad es yo le llevo a María para que ella nos lleve a Jesús o sea el fin no es María pero es que llegando a María ya no hay ahora sí nada que impida llegar a Jesús y ya si queremos ir con cosas prácticas decíamos consagración todo lo que es sacrificios penitencias ayunos oblación cumplimientos de los deberes de Estado lo que era la reparación lo que era la confesión la conversión lo que era el rosario el rezo el santo rosario por eso el cuarto rosario mundial ese es el sentido nosotros queremos convocar un día al año al mundo todos los que quieran escuchar esta invitación de parte de la madre pero la Virgen lo que pide es que todos recemos el rosario a lo mejor no usamos de un evento todos los días del año pero lo que sí deberíamos usar es que rezando el rosario cada uno en su casa en su vida particular pero que fuéramos muchísimos millones de personas en el mundo entonces está el rosario está la eucaristía está la adoración perpetua están muchas cosas dentro del mensaje de Fátima que sería algo muy concreto para vivir muy bien padre sí o sea oración mortificación ayuno penitencia porque Jesús lo decía cierto los apóstoles bueno y porque estos demonios no salieron él decía sí hay demonios que solamente salen con oración y mortificación y y también pues quien ora debe de tener como algunas no sé cómo decir algunas requisitos cierto o sea no es lo mismo por decir algo por poner un ejemplo una persona que nunca ha estado en conversión sí y hace una oración obviamente toda oración pues es escuchada pero no es lo mismo una persona que por ejemplo una oración como la madre Teresa de Calcuta cierto una mujer que vivía en estado de gracia que vivía haciendo horas de 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 piedad qué qué condiciones y también porque usted mencionó algo acerca de la reparación y muchas veces pues no no conocemos esto de de la devoción de los cinco primeros sábados y bueno es a partir de cuando de enero es a partir de mayo o es a partir de cuando usted quiera los cinco primeros sábados cómo es esto padre cuéntenos un poquito pues mira primero decirles que yo este dato no lo conocía y me hizo mucha ilusión cuando me preguntabas por qué Nicaragua porque les dije que había elementos que coincidían en los dos mensajes muy bellos y uno de ellos es este recuerden que la virgen en el 13 de julio en 1917 cuando ya les les hizo ver el infierno etcétera o sea yo creo que es el más duro de de digerir el mensaje de julio ella dijo para detener a Rusia vendría a pedir la consagración de Rusia a mi maculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes y dijo vendría a pedir porque las dos cosas las pidió ya estando Lucía en España en 1925 la comunión reparadora y la consagración de Rusia el 13 de junio de 1929 entonces es una devoción muy bella porque también en diciembre del 25 cuando le habló de que ya había llegado el momento de expandir esta devoción le dice la virgen dice es que son tantas las almas que la justicia divina condena por pecados contra mí cometidos o sea la mayor y más grave ofensa es ofender a Dios pero después es ofender a su santísima madre y cuántos se mofan de ella cuántos se burlan de ella cuántos le hacen daño entonces la comunión reparadora está porque está el primer viernes de mes dedicado a reparar a Jesús al sagrado corazón de Jesús más sin embargo el primer sábado de mes está dedicado a reparar las ofensas que recibe el inmaculado corazón de María por la ingratitud a mí esta palabra me da mucha mucha luz porque se entiende el grato o sea el agradecido recibe un don y lo que hace da gracia lo corresponde etcétera en cambio el hombre recibe dones infinitos de parte del cielo por Jesús María etcétera los santos los ángeles y ¿qué pasa? que el hombre es ingrato se busca a sí mismo prefiere los placeres ofende a Dios se olvida de la iglesia hace daño a sus hermanos etcétera y claro es una ingratitud grandísima no sé tú tienes dones y los utilizas para ser mafioso no yo no te di los dones para que seas mafioso sino para que te salvas salves y salven muchas almas bueno entonces la comunión reparadora se puede empezar en cualquier momento son cinco sábados seguidos así lo pide la devoción y tiene cinco condiciones una la confesión que puede ser antes o después pero ese primer sábado tenemos que estar en gracia comulgar rezar el santo rosario son cosas todas asequibles la mayoría de nosotros podemos hacer esto y después también acompañar a la virgen quince minutos meditando los misterios del rosario ¿sí? puede ser un misterio o varios misterios otra vez pero quince minutos además del rosario acompañar a la virgen meditando los misterios del rosario quince minutos y luego después la última tener la intención de reparar el corazón inmaculado de María entonces es algo tan sencillo tan fácil de vivir y uno dice y padre ¿por qué cinco y no ocho? porque decía la virgen que eran cinco ya no me acuerdo si fue el señor ofensas que recibe la virgen primero los que blasfeman contra su maternidad divina su inmaculada concepción su virginidad estamos hablando de tres dogmas de los cuatro que existen y luego después los que le quitan la devoción a los niños los que atacan la devoción a los niños hacia la virgen María esto es gravísimo para Dios y luego después los que dañan las imágenes imagínense que yo ahora con un cuchillo aquí empezar a hacer algo pues oye está rompiendo un plástico ¿no? lo que representa es la gravedad no el plástico el plástico pues se puede romper se puede tirar pero ese plástico no representa cualquier cosa está representando la madre de Dios entonces esa comunión reparadora pudo haber detenido a Rusia por eso fíjense yo hago un paréntesis una opinión muy personal ya hicimos la consagración de Rusia una vez más porque es la primera vez que se hace también San Juan Pablo II en 25 de marzo de 1984 la hizo aunque no pudo mencionar Rusia públicamente pero él decía que lo tenía en el corazón entonces ya hemos hecho consagraciones varias con el Santo Padre y los Obispos Unidos pero es que la Virgen dijo dos cosas la comunión reparadora también podía convertir a Rusia y detener la Segunda Guerra Mundial y ahí tenemos un desafío llevar esa devoción que Dios quiere porque recuerden que en Fátima dice la Virgen dice Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón esto tiene que tocar nuestro corazón Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón sí Padre qué tremendo y muchas veces no lo hacemos por ejemplo esa de tener la intención de reparar pues yo yo nunca lo había nunca lo había pensado o no lo sabía lo mismo lo de acompañar que tal vez uno hace el rosario como hulga la confesión pero lo de los 15 minutos y lo de la intención es es como nuevo ¿no? para mí y entonces Padre respecto a los ¿cuándo empieza? o sea el primero de enero hasta mayo o en mayo o en cualquier lo importante es hacerla seguidos así es tiene que ser continuos pero puede ser en cualquier momento si alguien se entera ahora viene ya el primer sábado de mes de mayo estamos ya acercándonos y por lo tanto ahí tienen una ocasión para empezar se ve muy bonito empezar en mayo con ocasión creo que el primer viernes sábado perdón cae en seis o algo así de mayo sí creo que seis entonces estamos ya muy cerca del aniversario de la aparición de la Virgen en Fátima y bueno mayo mes de María etcétera empezar la comunión reparadora quien no la ha hecho en mayo pues mejor no puede ser y luego también decirles que la gente que entiende esta comunión reparadora ya la hace todos los sábados de su vida no hace cinco solo eso es el mínimo que pide el cielo pero yo conocí portugueses cuando estuve allí en el santuario de Fátima porque confesaba padre llevo treinta años haciendo la la comunión reparadora yo pues si la Virgen pido cinco madre mía ese fervor muchos portugueses hacen ya todos los sábados primeros su comunión reparadora ya es un hábito de vida yo digo que hermoso porque la Virgen dice que quien haga cinco va a recibir las gracias necesarias en el momento de su muerte o sea en pocas palabras nos está diciendo que no nos vamos a condenar entonces imagínate si con cinco la Virgen se compromete a algo tan grande ahora que será con una persona que todos los primeros sábados de mes hace su esfuerzo para ir a vivirlo y en este caso pues yo estaba en el santuario de Fátima y ahí van todos esos sobre todo adultos personas mayores ahí van sus treinta años veinte años quince años haciendo la comunión reparadora todos los sábados primeros wow eso me dejó y me llevó al mensaje padre dice la Virgen María en Portugal el dogma de la fe se conservará siempre siempre wow increíble padre y entonces yo espero que al menos un sacerdote vea esto un diácono yo veo que lo que acaba de acontecer con el con el virus pues que cerró las economías y todo eso pero yo pienso que mató la fe y mató la fe de muchos parroquianos pero también de muchos sacerdotes de muchos diáconos de mucha gente de oración donde uno iba a la misa y eran las misas repletas y todo el mundo se paraba a comulgar y daban hasta la sangre de Cristo y ya después un terror espantoso o sea lo más importante ya no es entregar la comunión sino aplicarse el cosito ese en las manos es que no te si vas a comulgar pues en la boca tiene que ser allá en la sacristía o allá al final cuando todo el mundo se haya ido ¿qué le diría usted a estos sacerdotes? porque pues si bien nosotros como como fieles pues lo que podemos hacer es tratar de ir a la misa o buscar otro sitio donde ir pero un sacerdote por ejemplo que por ejemplo yo me sentí muy triste cuando supo que iban a cerrar la iglesia y en ese momento me confesé y me dio una constrición profunda y bueno yo lloro muy fácil y hasta lloré pero yo digo bueno cuántas personas que no se pudieron confesar que ¿qué le diría usted padre? pues mira el apocalipsis tiene una frase muy muy bella y muy fuerte que los sacerdotes entendemos muy bien que es cuando habla el ángel a la iglesia de Éfeso que habla bien de la iglesia dice mira eres fiel eres trabajadora rechazas a los idólatras etcétera etcétera o sea está haciendo como una descripción de la comunidad y parecía que era una iglesia bella o sea bella en el sentido espiritual pero dice una cosa muy fuerte dice pero tengo algo contra ti y ahí es cuando lo suelta dice olvidaste el amor primero y eso yo creo que es lo que necesitamos ahora los sacerdotes basta de estar mirando lo que dices tú el gel que si me voy a enfermar que si voy a morir pues si voy a morir yo me tocó visitar enfermos en cuidados intensivos y a mí me decían padre les lleva los sacramentos yo no soy ningún valiente pero decía sí sí no hay problema si me voy a contaminar qué pasa ya me lo dio me dio una vez entonces yo hasta lo decía así bromeando decía si yo muero por esto por estar llevando los sacramentos y el señor me va a preguntar oye y tú que estabas haciendo ahí abajo pues yo le hubiera dicho pues haciendo tu voluntad señor llevando los sacramentos a los que no podían porque si me invitaron y te digo yo no voy de valiente claro que a todo el mundo nos impone la enfermedad pero a mí me invitaban en algunos lugares porque no encontraban sacerdotes decían padre los los capellanes o lo que sea no no van o el párroco de esta feligresa o feligrés no quiere ir no va a ir al hospital ¿por qué? porque tiene miedo por lo que sea y yo decía un sacerdote lo último para llevar los sacramentos lo último que debemos tener es miedo porque digo si yo muero entregando la gracia de la salvación es que Dios como dice la escritura San Pedro dice quien ama mucho dice le serán sepultados multitud de pecados entonces yo decía si Dios te encuentra entregándote por las almas llevando su gracia a quien lo necesita porque está moribundo y tú también mueres pues oye es que es lo que es lo mínimo que Dios espera de ti que tú mueras con alegría porque ¿dónde estabas? siendo sacerdote haciendo el ministerio bueno fuera miedos yo diría a los sacerdotes que dejemos ya los miedos y que nos dediquemos a recuperar tú lo dijiste un poquito hace unos momentos de que se enfrió la fe se enfrió la fe de laicos y de consagrados pero muchísimo muchísimo había me contaban por poner un ejemplo no lo voy a decir ni en el país ni en la diosis decía no mira en esta diosis hay algunos sacerdotes y había pasado lo más peligroso de todo esto y decía ya le gustó celebrar solamente una vez por semana o sea le decía a la gente mira entre semana no hay misas solamente los domingos claro es cómodo porque tiene toda la semana libre y pagada encima le pagan entonces oye tengo dinero y una semana libre pues no sé lo que quisiera hacer pero y uno decía ¿cómo? ya no va a celebrar misa durante la semana pues algunos no por esa comodidad por esa oye pues a lo mejor estaban tranquilos en casa no digo que vayan a pecar por ahí no no simplemente pues hoy le parecía cómodo pues mira el domingo aquí nos vemos todos con todas las precauciones y tal y durante la semana no nos vemos ¿no? y yo digo no hay que ir afuera yo si lo percibí en varios lugares donde he visitado que la fe aunque no aunque no no lo quieren reconocer pero la fe se apagó en muchos lugares en muchos lugares y entonces ahora nos toca encender de nuevo esa fe y ahí es donde tenemos que entrar todos todos con mucha fuerza con mucho deseo pero no podemos digamos plegarnos a la a las digamos pensamientos mundanos ¿no? que hay que miedo hay un país España que ya ya se han quitado la mascarilla y todavía hay gente que tiene miedo y no se la va a quitar y yo decía si yo no la he usado yo solamente cuando ha sido así que no me queda otra pues si me la pongo por respeto a los demás ¿no? pero pero yo no he usado mascarilla y ahora que te la puedes quitar que no te amenaza ni te multa ni nada y no y no la quieres quitar o sea para respirar ¿por qué yo no uso mascarilla? porque a mí me marea a mí me marea la falta de oxígeno rápidamente lo percibe mi cuerpo entonces pues yo no la uso porque no me ayuda entonces pero pudiendo no hacerlo ahora la gente por miedo no por precaución por miedo no se la quita pues no son sabias decisiones no están basadas en la verdad bueno pues eso es lo que yo quería decirles nos vemos ahí en ese cuarto rosario ojalá la gente lo vea con lazos de amor mariano contarles un poquito yo siempre he estado muy agradecido ya lo he contado en otras ocasiones que yo encontré a Rodrigo precisamente en Estados Unidos cuando estábamos empezando con este rosario mundial y él me dijo una cosa muy bella dice mira lazos de amor mariano ah porque me dice él no nos conocíamos me dice eso que tú traes no es tuyo y le dije efectivamente no es mío es de ella a mí no se me ocurre pensar que es mío no se me ocurre pensarlo y por eso lo digo públicamente y no lo dejaré de decir para quitarme la tentación de pensar que yo lo hago entonces y me dice cuenta con los misioneros de lazos de amor mariano entonces yo sí quisiera invitar a los misioneros que sientan ese fuego aquí hay una ocasión mundial para obtener gracias la lucha la vamos haciendo entre todos continuamente cada uno en sus campos cada uno en sus en sus organizaciones etcétera en sus carismas pero aquí hay una ocasión que el cielo está poniendo para que el mundo se une en oración entonces no es ah entonces hay que seguir a mater Fátima nada aquí hay que seguir a la Virgen María el corazón inmaculado de María entonces que lo vean los misioneros de lazos de amor mariano que se sientan llamados motivados y yo el favor que les quería pedir es que salieran a sus párrocos y nos ayuden nos ayuden a llevar esta esta información a sus párrocos para que se entusiasmen los párrocos muchos párrocos no conocen esta iniciativa ha llegado a muchos lugares pero no ha llegado al mundo entero todavía entonces vamos a ayudar a la Virgen a que llegue al mundo entero entonces y donde consiguen este material hay flyers videos las meditaciones del Rosario las tenemos listas etcétera en varios idiomas los flyers los tenemos en 20 idiomas las meditaciones del Rosario las tenemos en 10 idiomas pues donde está todo eso en la website de Mater Fátima materfatima.org o en las redes sociales de Mater Fátima arroba materfatima y ahí pueden descargar los flyers según el idioma que ustedes quieran también estamos poniendo los formatos editables para que ya puedan si el parroco dice pues mira me gusta el flyer y le voy a poner ahí el nombre de mi parroquia mi logotipo y el horario en que lo vamos a hacer en esta parroquia perfecto adelante utilicen esos flyers para eso son todo ese trabajo que han hecho muchos laicos voluntarios es para servirles a todos para servirles pues yo les quisiera motivar y primero agradecer porque siempre han estado muy atentos ayudando a este Rosario Mundial pero que se sientan llamados una vez más y creo que el lugar ya lo hemos hablado lo merece estamos hablando de un lugar muy necesitado un lugar muy necesitado ya solo ese país necesita ser liberado pero a enseñanzas de ese país por ejemplo hablando de Colombia pues tenemos que rezar mucho por Colombia para que no le vaya a suceder algo parecido entonces son momentos álgidos de la historia y solamente los que estén digamos con un corazón lleno de gracia lleno de celo apostólico son los que van a estar digamos dando respuesta a las necesidades que tenemos gracias padre gracias sí tremenda la invitación y pues quisiera como para cerrar contarle a los misioneros que muchas veces a uno le gusta que le cuenten como de esos momentos especiales cierto por pura diosidencia yo tuve la oportunidad de estar ahí en el momento en que llega padre Héctor y llega Rodrigo y se encuentran y los presentan y hola y entonces ocurrió algo muy que me pareció simpático y también muy diosidencial y es que llega y le presentan pues a el padre a Rodrigo entonces llega y dice uy esto aquí porque estábamos reunidos en un parque todos los misioneros de Estados Unidos estamos reunidos en un parque lo trajeron unos misioneros de Nueva York y entonces llega y Rodrigo lo ve y se alegra cierto wow nos llegó un sacerdote aquí al parque no falta sino que llegue la virgen entonces llega y dice el padre no aquí está y llega y se quita la 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 el el morral y saca de ahí a la virgen de pat qué belleza eso fue inolvidable padre dios le pague a todos los misioneros lleven este mensaje a sus parroquias a sus familias invítenlos háblenles de esto que a muchas personas les interesa como la cosita esa de bueno el tercer secreto no no lo importante no es el tercer secreto lo importante es hacer esto oración mortificación ayuno penitencia consagrarse si no están consagrados renovar la consagración hacer la comunión reparadora los cinco primeros sábados de mes y bueno y que dios nos bendiga claro que para cerrar padre le voy a regalar la bendición también como sacerdote y de verdad muchísimas gracias recuerden el lema del rosario mundial es muy bello haz sonreír a la virgen maría entonces queremos hacerla sonreír porque los pastorcitos de fátima decían que ella nunca nunca sonrió nunca sonrió en las apariciones de fátima porque porque ella veía como las almas estaban condenando como el mundo se envolvía ya en dos guerras mundiales y una posible tercera entonces ella no estaba para bromas porque ella está gozando de dios ella no sufre ni está triste por ella está triste por sus hijos que los ve sufriendo o que los va a ver sufriendo una eternidad y entonces ahí es cuando el corazón inmaculado de maría sale y le dice no hijos yo les tengo un camino pero escúchenme pongan en práctica lo que yo les digo pues nos vemos este próximo trece de mayo en el rosario mundial como decías tú parroquias familias grupos de oración etcétera donde puedan ahí nos encontramos el señor esté con ustedes con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén amén padre bueno y después de dios nadie como la santísima virgen maría nos vemos